En memoria, Rocío Jurado. Esta noche en el Show de las Estrellas tenemos la grata presencia de Rocío Jurado, una de las cantantes más populares actualmente en Colombia. Rocío, muy buenas noches, bienvenida a Colombia, bienvenida al Show de las Estrellas. Muy buenas noches a ti, buenas noches Colombia, y un beso muy grande para todos. Así como es la más popular, también la más controvertida de esta temporada, Rocío, más que todo por aquella canción de ese hombre. El sexo fuerte a veces se siente como ofendido, porque son casi 25 jalones de oreja en el transcurso de la canción, ¿verdad? Pero no es cierto, hombre, no hay ningún ser humano que tenga tantos defectos juntos, y menos un hombre, que yo soy muy admiradora de los hombres. Rocío, cuénteme, ¿cómo llegó esa canción a su repertorio? La hizo Manuel Alejandro, y a mí me gustó. Él pensó que yo era una mujer con una fuerza interpretativa que podía hacer este tema, es difícil, es difícil de hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque siempre la mujer ha estado callada, yo también, soy una mujer que siempre en todas mis canciones suelo estar muy enamorada y muy entregadita. Pero hay un momento, un estado anímico, un momento anímico en la persona, que se siente muy ofendida por la persona a la que ama. Por la persona a la que ama. Y en vez de decirle que lo ama, pues le dice un montón de barbaridades para que esa persona reaccione. Y no está dedicada a todos los hombres, está dedicada a ese hombre. Nada más. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido. Falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso. Inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable, nadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso. Ese hombre que tú ves allí, que no tiene corazón. El amor rencoroso, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso. El amor rencoroso, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso. Si hubiera incursionado en el cine, ¿cuántas películas ha realizado? Diez. Diez películas. Pues ha habido de todo. Ha habido comedia, ha habido drama, ha habido históricas. Las películas de cuando la guerra de la independencia, las dos veces me tocó morirme. Dos de ellas. ¿Terminaba la película entonces? No, terminaba muy bien, con una batalla ganada y cosas de esas, pero a mí me tocaba morir, porque era la heroína. La última, que era La Querida, se llamaba La Querida y era un tema fuerte, dramático, era una cantante. Y ahí ya, ahí fue cuando empecé a tomar contacto con Manuel Alejandro como autor, que ahí me hizo él los temas, precisamente, de La Querida. Que no es muy conocido el tema aquí, pero es un tema muy bonito. También, ¿a qué no te vas? ¿A qué no? ¿A qué no te vas? ¿A qué no te atreves a marcharte para siempre? Pero, ¿cómo me voy a ir, Lucía? ¿Cómo juraste, no harás? Esa, también se nos olvida, que es una canción muy bonita, muy romántica. Bueno, muchos temas en esa película. Y luego, en otra de las películas, también era otra cantante, que era... Recordaba todo el folclore, el cancionero andaluz, español, con canciones ya antiguas, ¿no? Como tatuaje, ojos verdes, que son canciones muy conocidas, como del folclore español. Y ahí era una cantante que cometía un asesinato. Se llamaba Profeso a una estrella. Y también era muy dramática, pero era la vida de una cantante. Bueno, vamos a seguir adelante, señoras y señores, con las canciones de Rocío Jurado, esta noche en el Show de las Estrellas. ¡Ven a mí, abrázame y bésame, hazme de ti! ¡Ven a mí, abrázame y bésame, hazme de ti! ¡Ven a mí, abrázame y bésame, hazme de ti! Quiero ser solo de ti, de nadie más, de nadie más. ¡Ven a mí, abrázame y bésame, hazme de ti! Yo quiero ser tu amor, prometo que te voy a hacer feliz. No necesitas, te sientes solo. Ya no te sientas solo y triste, vea. Yo necesito que me quieras y tú también. Ya no te sientas solo y triste, vea. Yo necesito quien me quieras, tú necesitas quien te quiera. ¿Por qué no nos enamoramos de una vez? Ya no te sientas solo y triste, vea. Yo necesito quien me quieras y tú también. Ya no te sientas solo y triste, vea. Yo necesito quien me quieras, tú necesitas quien te quiera. ¿Por qué no nos enamoramos de una vez? Porque aquí está mi amor, te doy mi amor, cuando tú quieras. Ya no te sientas solo y triste, vea. Ya no te sientas solo y triste, vea. Yo necesito quien me quieras, tú necesitas quien te quiera. ¿Por qué no te sientas solo y triste, vea. ¿Por qué no nos enamoramos de una vez? 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 sin lastimarnos y sin llorar. Qué bueno que quedamos como amigos o conocidos, ya lo verás. Qué bueno que haya gente que te quiera, a mí me espera la soledad. Qué bueno que encontraste un camino mucho mejor que el mío para soñar. Qué bueno que ha quedado en mi recuerdo lo positivo de su bondad. Qué bueno que tu lado negativo ya lo he olvidado, no podrás. Perdona que te traje hasta mi mundo, que juzga inmundo tu ingenuidad. Qué bueno que regresas a los tuyos, allá donde tu orgullo resurgirá. Igual que volverá tu indisciplina, que tu mente imagina que es libertad. Ay, papatito. Perdona que te traje hasta mi mundo, que juzga inmundo tu ingenuidad. Qué bueno que regresas a los tuyos, qué bueno que regresas a los tuyos, qué bueno que regresas a los tuyos, allá donde tu orgullo resurgirá. igual que regresas a los tuyos, igual que volverá tu indisciplina, que tu mente imagina que es libertad. Qué bueno que pudimos separar. No. Ya. No, no. No. average. No. Si, amanece y ves que estoy dormida, cállate, 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 Déjame soñar con tus caricias Cállate, cállate, cállate Si amanece y ves que estoy desnuda Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierro la ventana si no hay luna Y cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amanece y ves que estoy desnuda Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas puertas de la primera vez Si amanece y ves que estoy desnuda Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas puertas de la primera vez Si amanece y ves que estoy desnuda Si amanece y ves que estoy desnuda Si amanece y ves que estoy desnuda Bésame, 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 bésame No preguntes, piérdeme en tus brazos Bésame, bésame, bésame Si amanece y ves que estoy desnuda Si amanece y ves que estoy desnuda Olvídame, olvídame, olvídame ¿Qué será que no me has convencido? Olvídame, olvídame, olvídame Si amanece y ves que estoy desnuda Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas puertas de la primera vez Si amanece y ves que estoy desnuda Si amanece y ves que estoy desnuda Si amanece y ves que estoy desnuda Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas puertas de la primera vez Amame otra 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 vez